Bueno gente, bueno gente, os voy a hacer una muestra de cómo funciona el tema del sensor en el pinball este. La idea la he sacado del foro de VPforums, que es inglés o americano, y un usuario llamado 3W, pues ha tenido la brillante idea de hacer un sensor cojonudo. Si os fijáis, ni a un lado de la máquina, ni a otro, hay botones de sacudida, simplemente están los flippers. La sacudida es tal cual con la mano. Si yo ahora le doy un golpe, supongo que la bola se moverá y me marcará una falta. Veamos. Desaparecido, se mueve bien, si le damos por el otro lado, me ha marcado la falta. La verdad es que es bastante sensible. A ver si me dan partida. Nada, mi voz en un pozo.